El primer día de la jefatura Es una de las mejores compañeras que he tenido y que tendré Siempre tenía ganas de trabajar, siempre estaba alegre, siempre estaba dispuesta a todo Era la simpatía personificada, era muy dulce y siempre tenía un buen día Pues Sara como policía era siempre muy profesional Siempre estaba dispuesta a colaborar y a ayudar a otros compañeros y por supuesto a mí En su trabajo era un fenómeno porque casi nunca, rara vez fallaba, rara vez fallaba Era muy terco, era muy tenaz, era muy insistente Él arriesgaba su vida para salvar las de otros Somos un binomio siempre, si yo no confío en ella no vamos a ningún sitio Y verdaderamente confiaba en ella, o sea, era un gran apoyo A día de hoy, él ha sido uno de los mejores compañeros que he tenido en la unidad Para mí la relación con mi compañera era perfecta La relación entre Sara y yo siempre fue muy especial, teníamos un vínculo especial De hecho, tanto que hasta mi mujer llegó a tener celos de ella Pues una relación de simbiosis, porque prácticamente no hacía falta hablar Con una mirada sabíamos el día que teníamos cada uno Todo comenzó con una herida que le salió Y fue al médico y nada, no daban con lo que era Pues a ella se le detectó un tumor de mama Entonces bueno, se operó, enseguida quería trabajar y había que frenarla El problema es que al cabo de los meses se detectó un segundo tumor Y luego que volvió a operar Al final el médico lo que vio más viable era amputar la pierna Y luego darle la quimioterapia Sara era una heroína Tenía unas cualidades y una gana de trabajar increíble Y la verdad que estaba por encima de la media Siempre estaba dispuesta a todo, no te ponía una mala cara por nada Si le pedías ayuda, allí estaba Pues a mí me parece memorable Para mí sin duda lo más rico que hizo fue esto El seguir adelante trabajando A pesar de todo lo que ha pasado con sus problemas de salud El día de su despedida fue muy duro La verdad es que fue muy duro Pues siento en realidad pena Pena porque he estado mucho tiempo con ella Ha sido un trabajo diario durante muchos años Entonces ver que ahora está pasando un momento difícil duele Sí, se la he echado de menos Siempre se ha echado de menos Hombre, muchas veces lo he echado de menos Sobre todo en el trabajo Porque ahora tengo otros compañeros y no es lo mismo Definirla con una palabra Espectacular En todos los sentidos Incansable No sé, inseparable Imprescindible para mí, no lo sé ¿Qué tal estás? Adoptar significa salvar la vida de un animal y él lo devuelve con creces. La adopción debería de ser obligatoria. Creo que no se deberían de vender perros, ni gatos, ni ningún animal. Para nosotros significa mucho porque estar con ella, con alguien que ha dado un poco su vida y su servicio a la sociedad, pues estar con ella en casa para compartir esta etapa de su vida es muy gratificante. Por ella siento mucho amor, mucho respeto y mucha admiración. Una sola palabra, muy difícil, muy difícil. Hay veces que no sabes por dónde va a salir, es una caja de sorpresas. Lo adoro, porque en definitiva me hace mejor persona. No puedo definirlo con una palabra. Chacal es excepcional, es extraordinario. Se lo ha ganado. Te lo has ganado, ¿verdad, héroe? Te lo has ganado. Ya Gracias.